Hace ya algún tiempo que vengo utilizando mesas de edición como por ejemplo esta, la palette Gear que compré hace unos años y que bueno, la verdad es que he usado poco, pero que son muy interesantes porque tienen varios tipos de botones como por ejemplo botones de pulsar o perillas que puedes asignar a diferentes funciones de los programas principales que uses. Por ejemplo, yo que lo uso principalmente con el Capture One para revelar Rose, pues por ejemplo este botón puede ser el de exportar foto, esta perilla puede ser por ejemplo la exposición, el contraste, la máscara de enfoque y luego por ejemplo las sombras y las altas luces. Y de esta forma aceleras bastante tu proceso de revelado porque no tienes que estar ya perdiendo el tiempo mirando en la pantalla buscando en qué pestaña y dónde está esa herramienta que quieres usar ahora y llevando el ratón hasta allí, sino que directamente los mandos están aquí. Así que en el momento que memorizas para qué es cada uno no tienes ni que apartar la mirada de la imagen. Pero no te quiero hablar de esta mesa que ya tiene unos años y que por cierto quería hacer un vídeo en su día sobre ella, pero al final ha pasado el tiempo y no lo hice, sino que te quería hablar de esta otra, la Loop Deck CT. Porque Loop Deck es una empresa que ya hace unos años lanzaron el Loop Deck Plus, que es una especie como de dispositivo tipo tamaño teclado que tiene un montón de botoncitos y tiradores y perillas y reguladores que precisamente se asignan o vienen ya preasignados a muchas funciones de, por ejemplo, de Lightroom y puedes acelerar bastante tu proceso de trabajo. Pero la nueva Loop Deck CT Plus lleva esto a otro nivel porque no solo tiene otras perillas digamos más grandes y con pantalla incorporada, sino que tiene un montón de botones que son en realidad pantallas táctiles de forma que la función que se asigna puede aparecer aquí mostrando el mismo icono que tiene, con lo cual es mucho más ágil de utilizar y te permite ir mucho más allá. Loop Deck me mandó esta mesa allá por noviembre, por cierto, ellos no patrocinan este canal ni tampoco este vídeo, pero sí que he de agradecer que me ha mandado el dispositivo pues sin cargo para que yo lo utilice. Pero lo que te voy a contar en este vídeo es totalmente libre puesto que nadie me ha pagado ni me ha dado un guión de lo que tengo que decir. Llevo utilizando los desde noviembre principalmente con Capture One, pero sobre todo para generar los vídeos que hago aquí en el canal como este, con el programa OBS y francamente es una pasada. Ahora ya no puedo estar sin esta mesa porque realmente es una maravilla, acelera muchísimo el trabajo. Si tienes que editar muchísimas fotos al día porque haces trabajo, por ejemplo, de fotografía social, profesional o industrial o algo así, créeme, una mesa de edición de este tipo te va a llenar el camino muchísimo. Si quieres saber más, no te lo pierdas. Pues soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica y en este vídeo te voy a hablar de cómo se puede utilizar esta mesa de edición fantástica tanto con Capture One como, por ejemplo, que se puede usar con otros programas, aunque eso lo dejaré para otros vídeos, pues un poco en función del interés. Por cierto, que si te interesa conocer el Capture One, que está reconocido por la mayoría como el mejor programa de revelado de la industria, por cierto, fíjate qué camiseta más chula llevo de mis propias camisetas. Te voy a dejar aquí abajo algunos banners para que veas, puesto que mi canal se sostiene principalmente de los cursos online y del merchandising, pues te voy a dejar unos banners en los que vas a poder ver los cursos que he creado de tanto de Capture One, por ejemplo, Capture One para fotógrafos con prisa, como gente como tú que no tiene mucho tiempo y quiere un curso relativamente rápido, de unos 3-4 horas, muy condensado, en el que aprender lo esencial para poder revelar tus fotos, pues muy rápidamente y sacar el máximo provecho de este increíble programa. Pero también tengo el curso de Capture One a fondo, de más de 14 horas de información intensiva, en el que aprenderás el programa, pues al 95% y sacarás, bueno, el máximo jugo posible que se puede sacar de este programa. Pero además, no será un curso en el que voy explicando el programa, pues siguiendo los menús, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, no, que esto no tiene ningún sentido, sino explicando las funciones según un flujo fotográfico, es decir, foto por foto viendo qué necesita cada foto de principio a fin, que es como verdaderamente tiene sentido todo esto. Así que bueno, si te interesa, echa un vistazo, te dejo los banners y los enlaces debajo en la descripción. Pero sin más tardar, vamos a ver qué nos ofrece esta mesa de edición para nuestro trabajo con Capture One. Así que vamos allá. Bien, pues como ves aquí, el aparato, pues la verdad es que tiene una construcción muy buena. La verdad es que los materiales se notan de muy buena calidad. Todo esto, todo lo que es la carcasa, al menos la parte de arriba, es metálica. La parte de abajo es plástico. Y por ejemplo, pues los mandos que tiene, pues todos estos perillas son metálicas. La verdad es que se ven muy bien construidas, con muy buena calidad. Este mando de aquí también es metálico, lo que es este mando giratorio. Y luego estos botones, pues por ejemplo, son de plástico. El tacto, por cierto, es bastante curioso, porque todos tienen un tacto muy diferenciado. Supongo que ya está hecho expresamente para facilitarte el reconocer, incluso con poca luz, lo que estás tocando. Por ejemplo, las perillas, cuando las giras, tienen un pequeño clic que no se oye prácticamente, pero sí que se siente. Y aparte, aparte de la función que hacen cuando las giras, se pueden pulsar y hace un clic bastante, o sea, tiene un tacto bastante duro y hace un clic bastante fuerte. Luego, lo más espectacular son estos botones que hay en la parte central, que son botones que además son pantallas. Bueno, fíjate que como el cristal que llevan es pulido, se ve el reflejo constantemente. Y la verdad es que ahora molesta un poco, porque fíjate que depende cómo lo ponga, pues claro, se ve el reflejo. Pero fíjate que si lo giro un poquito así, verás que se ve claramente que son pantallas y depende, digamos, de cómo cambies las configuraciones, pues cambian su aspecto indicándote qué función hace cada botón. Esto es fantástico, porque muy rápidamente puedes ver, en un instante, qué función hace cada uno, incluso cuando cambias todo el set de funciones, por ejemplo, con estos botones de aquí. La única pega es que el acabado glossy a la mínima refleja mucho la pared de enfrente y la verdad es que molesta un poco. Luego, estos botones de aquí tienen un tacto bastante duro y hacen un clic bastante sonoro. Y bueno, estos sirven para cambiar todo el set de funciones que tienes aquí arriba. Luego, estos botones de aquí son de plástico y tienen un tacto como muy blandito. No hacen clic, no tienen un clic duro, sino que son, digamos, blanditos. Y bueno, hacen funciones, digamos, habituales, como por ejemplo, a la hora de trabajar y seleccionar una foto, pues pasas a la de abajo, a la anterior, o sea, la de arriba, a la siguiente, a la anterior y tal. Y luego, el dial principal, pues es giratorio, es súper, súper suave, es completamente metálico y también tiene una pantalla en el interior táctil con la que puedes cambiar de una función a otra para, pues eso, modificar, digamos, entre diferentes funciones que tiene, ¿no? Por cierto, que si te parece interesante este vídeo, que sepas que hago muchos vídeos de este tipo, así que, bueno, considera que a lo mejor te interesa suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que saco nuevos vídeos. Y créeme, tengo un montón en la recámara en preparación. El aparato, por cierto, solo tiene una conexión, que es esta que ves aquí, que es USB-C, a través de aquí se alimenta. Y bueno, es suficientemente pequeño y compacto como para llevártelo fácilmente, pues, digamos, en un estuchito, digamos, por ahí, ¿no? Cuando tienes que trabajar fuera o, yo qué sé, te vas un fin de semana y te quieres llevar el portátil y trabajar allí. No viene, o sea, no viene de serie un estuche y no me suena que tenga opcionalmente, pero no es difícil encontrar uno para llevárselo. Lo que sí que es un pequeño, una pequeña molestia es el hecho del reflejo que te comento y la verdad es que, y aparte, claro, yo aquí al estar sentado sobre la mesa, digamos, que muy atrasado con respecto a la, digamos, al deck, ¿no? A la mesa de edición. Lo que yo veo, o sea, porque tú ahora lo estás viendo a través de una cámara que tengo aquí arriba, encima mío, aquí encima mío, y tú lo ves perpendicularmente. Pero lo que yo estoy viendo más bien es algo así, o sea, yo lo veo así. Y claro, me cuesta un poquito de leer. Por eso lo que yo hice al poco de llegarme es empezar a buscar por internet unos soportes para colocarlo en ángulo y encontré estos que ves aquí, que, pues eso, de una persona que los fabrica en 3D y supongo que los ha diseñado él mismo, que los vende a través de una plataforma. Si te interesa, te dejaré el enlace abajo. Y bueno, pues los compré, tuve que esperar unas semanas porque venían desde Estados Unidos y tal. Y entonces, nada, pues se colocan muy fácilmente aquí en la parte de abajo. Básicamente hay que, digamos, colocarlos así. A ver. Ahí. Y entonces así, una vez colocado, pues ya tienes el, digamos, el aparato en ángulo, ¿no? De hecho, lo voy a dejar colocado porque veo que lo vais a ver mejor, la pantalla, tal que así. Y entonces, ves, ya una vez colocado, pues ya tengo los soportes perfectamente integrados. Y de hecho, ahora ya no veis el reflejo sobre las pantallas, con lo cual, pues se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, para poder utilizarla, lo primero que tienes que hacer es, por supuesto, instalar el software que viene con el deck, ¿no? Con la mesa de edición, que se llama Loop Deck. ¿Qué es este que te muestro aquí? Bueno, pues este software, básicamente, lo que te permite es configurar, bueno, todo. Todas las funciones que tiene. Entonces, lo primero que has de hacer es aquí asegurarte de que ha detectado correctamente la mesa que tienes. Yo tengo la Loop Deck CT, pero bueno, si fuera la Light, pues eliges esa. Y seguidamente tienes que elegir el perfil. Por cierto, que la aplicación está en inglés y en chino y en francés y en italiano y otros idiomas, pero en español no está. Hay que, digamos, en ese sentido fastidiarse un poco. Pero bueno, yo en ese sentido no tengo mucho problema. Me adapto perfectamente. Entonces, decía que lo siguiente, el segundo paso es elegir el perfil, el perfil del programa. Lo que yo te voy a enseñar aquí en este vídeo es cómo sacarle provecho con Capture One a la hora de revelar tu RAW. Pero también se puede utilizar con muchos otros programas. Aquí puedes ver perfiles con Lightroom, con Luminar Neo, por ejemplo, con el OBS, el programa que estoy utilizando para hacer este sistema de multicámara, con Outlook, Photoshop, PowerPoint, Premiere, o sea, editores de vídeo, DaVinci. En fin, la lista de programas es bastante grande. Y ya viene de serie, o sea, vienen configurados de serie. Entonces, yo ahora ya tengo cargado el perfil para Capture One, que quiere decir que, bueno, te pone todas las funciones, digamos, a disposición en todas las diferentes botones y perillas y demás. Pero si tienes varios programas abiertos, pues simplemente clicas y te cambia todo el aspecto de la mesa. En ese sentido, puede ser que te sea interesante el modo dinámico, que es esto que ves aquí. El modo dinámico lo que hace es que, bueno, si te fijas cuando... O sea, ahora te voy a cambiar de cámara para que puedas ver la mesa. Si yo, por ejemplo, ahora marco el programa OBS, fíjate que todos los iconos me cambian a las diferentes cámaras que tengo en OBS. Pero si cambio, por ejemplo, al Capture One, automáticamente se vuelve a cambiar para mostrarme todas las funciones de Capture One. Es decir, solamente con cambiar de programa, pues a traérselo al frente o minimizarlo, automáticamente el deck adapta sus funciones al programa que tienes activo en ese momento. Yo ahora lo voy a desactivar, quiero decir, el modo dinámico. No me interesa porque lo que quiero es que me esté mostrando todo el tiempo el Capture One, que es el que te voy a enseñar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a enseñarte ahora unas fotos que tomé estando en Cap de Creus. Y bueno, para que veas, digamos, directamente in situ cómo lo edito, pues bueno, nada. Voy a empezar ajustando unas cuantas fotos, simplemente para simular cómo sería el proceso. Entonces, en primer lugar me voy al Workspace 1 y aquí, por ejemplo, es donde puedo añadir estrellitas a las fotos. Entonces, una vez que, digamos, que entro en esta pantalla, aquí puedo ver en la esquina de abajo a la derecha, aquí está. Por ejemplo, a esto le quiero dar tres estrellas y ahora, por ejemplo, quiero avanzar a la siguiente foto. Quito el zoom y a esta, pues también, bueno, a esta le voy a dar tres también. Avanzo a la siguiente, que es muy parecida porque es una de alta resolución. Esta también muy parecida, alta resolución. Esta, por ejemplo, le voy a dar cuatro estrellas y así sucesivamente. Entonces, ahora vuelvo atrás. Digo, vale, vamos a volver a la primera. Y entonces vuelvo a la primera y digo, vale, ahora me quiero concentrar en esta foto para editarla. Así que entro al, bueno, si en el caso, por ejemplo, de que estuviera, digamos, girada, por ser vertical, pues con este mando la ha roto a la derecha, hacia la derecha, o sea, sentido agujas del reloj o sentido contrario a las agujas del reloj. A partir de aquí me voy a la segunda pestaña y entonces directamente en esta digo, vale, vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar el aviso de luces. Vale, tengo las luces quemadas. Por tanto, aquí tengo ya los controles de, voy a bajar un poquito de exposición, pero sobre todo altas luces. Así que con el aviso activado voy a ir bajando altas luces. Ahí está. Vale, entonces ya quito el aviso de altas luces y ahora veo que podría bajar un poquito más la exposición. Subir altas luces, activo de nuevo el aviso para no quemar ahí y las sombras incluso las podría bajar. Vale, ahora, siguiente foto. Bueno, esta de aquí voy a hacer una cosa, voy a copiar ajustes y entonces esta de aquí que es muy parecida se los pego. Vale, y ahora la siguiente, vamos a ver, la siguiente no, la siguiente no, esta también, le pego los ajustes. Y muestro el aviso de luces, vale, a ver, voy a subir un poquito las luces. Ahí está, vale, las bajo un poquito más, ahí, quito el aviso de luces. Y entonces aquí, por ejemplo, pues ahora quiero darle un poquito de, bueno, un poquito más de exposición, porque veo que quizás está un pelín bajo. Y aquí tengo en la siguiente, digamos, pantalla vertical, tengo el D-Haze y aquí tengo el Claridad. Entonces voy a probar a darle, bueno, bajar un poquito las sombras, ahí, y voy a probar a darle un poquito de claridad. Vale, y además aquí tengo para darle saturación. Voy a darle un poquito de saturación, no mucho, pero en el caso de que quiere incluso un poquito más de fuerza, pues entonces deslizo y ahora tengo el D-Haze. El D-Haze es bastante fuerte, fíjate que tiene un efecto. Y entonces, bueno, pues también le puedo dar aquí un poquillo más de chicha. Y bueno, de esta forma, como puedes ver, puedo ir haciendo ajustes bastante rápidos con la gran ventaja de no tener que ir a buscar la herramienta, cambiar de pestaña y perder tiempo con el cursor del ratón. Entonces sigo avanzando y, por ejemplo, bueno, esta nada, esta por ejemplo. Vale, veo que tiene, vamos a ver, ahí las luces, pues eso, quemadas. Y tiene, o sea, un contraluz, así que lo que voy a hacer aquí es subir un poquito la exposición para levantar un poquito todo. Ya sé que esto va a estropear un poquito las luces, así que ahora trato de recuperar las luces, a ver hasta dónde puedo, hasta ahí puedo. Vale, pues hasta ahí. Y ahora pues levanto las sombras, vale. Entonces levanto las sombras, ahí está. Y ahora, por ejemplo, pues le doy, bueno, saturación la voy a dejar estar así, pero le voy a dar un poquito de claridad y un poquito de contraste. Ahí está. Y aquí está. Puedo intentar bajar un poco los negros. Bajar un poquito los negros y subir un poquito las sombras. Ahí está. Para tener más separación tonal, ¿no? Y bueno, pues de esta forma, como puedes ver, fíjate que, vamos a ver, ahora te muestro directamente, vamos a ver, aquí, el, digamos, la imagen, y como puedes ver aquí, pues el antes y el después, en muy poquito tiempo, pues he conseguido hacer un ajuste bastante, bueno, bastante bueno y bastante rápido, de, pues eso, con la mesa, sin prácticamente levantar o tener que usar el cursor del, digamos, del mouse y el teclado. O sea, todo directamente con la mesa, con lo cual puedes ver que realmente funciona muy bien. Hay un pequeño problema con el Loop Deck y es un pequeño problema que solo pasa con Capture One y en Windows. Es decir, que con otros programas, por ejemplo, con Lightroom no pasa y en Mac con Capture One tampoco pasa. O sea, este problema solo pasa en Capture One y con Windows. Y es que, bueno, pues la versión Capture One de Windows no tiene lo que tiene que tener, un soporte, una API, o sea, una programación para que este deck pueda conectar a través del cable USB directamente con el motor, con el núcleo del programa, de la aplicación Capture One para modificar todas sus funciones. Entonces, como no hay un sistema, digamos, nativo que permita usarlo, pues eso, bien, resulta que lo que hace, lo que han hecho en Loop Deck es desarrollar su software para que lo que hace es que manda atajos de teclado al programa, o sea, a Capture One. Es decir, que cuando tú realmente tocas un botón o giras una perilla, lo que estás haciendo es, en realidad, con el teclado usar combinaciones de tecla para mandarle eso. ¿Qué pasa? Que es una solución un poco, es como, digamos, dar un rodeo, no es la solución ideal. Por ejemplo, en Mac eso no pasa con Capture One. Y eso quiere decir que es más lento de respuesta y a veces algunos atajos, o sea, algunas funciones no acaban de funcionar bien, porque todavía el perfil de Capture One aquí en el Loop Deck está en estado beta. Entonces, bueno, es de suponer que podrán ir mejorándolo, pero hasta que Capture One no dé el paso y, bueno, en la versión de Windows lance un soporte para las mesas, pues no acabará de funcionar, pues, perfectamente como tiene que funcionar, ¿no? Lo cual es una pena, la verdad, para todos los que usamos Windows. Pero, bueno, yo os voy a enseñar y, claro, ya veréis que a medida que os lo enseñe, pues habrá momentos en los que no funciona del todo bien y es por esto que comento, ¿no? Entonces, volviendo con los Workspace, con los espacios de trabajo, ¿no? Tenemos los diferentes Workspace y una vez que tienes a cada Workspace, digamos que los botones principales son estos de aquí. O sea, estos que van del 1 al 8, lo que hacen es que te cargan bloques de funciones para toda esta parte de arriba, de manera que, por ejemplo, cuando pulso el botón 1, lo que hago es que en Capture One entro en lo que sería el set de funciones, pues, de etiquetado y de puntuación, donde, por ejemplo, pues puedo poner, puedo, por ejemplo, ponerle dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas a la foto. O sea, puedo ponerle diferentes estrellas. Luego, el botón 2 lo que hace es que cambia a la, digamos, a la pestaña de ajustes básicos, ¿no? Donde tengo, pues, por ejemplo, copiar y pegar, las perillas con exposición, contraste, nueva variante, autoajustar, resetear todo, rotar a la izquierda, rotar a la derecha, en fin, diferentes funciones. Luego, el botón 3 va a, digamos, a una pantalla donde tengo funciones, por ejemplo, de niveles, de herramientas de niveles, de color y de capas. Por ejemplo, puedo ajustar la herramienta niveles, o sea, los niveles en las altas luces, en las sombras, en los tonos medios, y luego, pues, por ejemplo, el balance de color, digamos, el seleccionar la capa de fondo, seleccionar una capa, crear una capa nueva, en fin, varias funciones dedicadas a capas. Y luego, por ejemplo, cuando paso al 4, tengo diferentes herramientas para cambiar de herramientas. Por ejemplo, la herramienta de pincel, la herramienta cuenta gotas, la herramienta de motas de polvo, la de recortar y tal. Y yo, por ejemplo, me he cambiado, puesto que ahora veréis que se pueden modificar todas estas funciones. Yo me he puesto aquí, por ejemplo, funciones de máscara de enfoque. Luego, por ejemplo, la de serie, la 5, 6 y 7, vienen vacías, y ya tienes que saltar a la 8, que es donde tienes las funciones de exportación e importación. Por ejemplo, exportar una variante, la original, en fin, y otras funciones. Entonces, todas estas funciones se pueden modificar. Las puedes modificar directamente aquí, desde dentro del programa. Entonces, para que veáis cómo se hace. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, el 5, que no se usa para nada. Si yo quiero, digamos, darle una función, una funcionalidad, lo que hago es que me vengo aquí y creo un uno nuevo. Entonces, creo un nuevo, que es, pues por ejemplo, detalle, ¿no? Detalles. Por ejemplo, para, digamos, aplicar aquí o añadir aquí funciones de máscara de enfoque, de reducción de ruido y cosas así. Entonces, pulso OK y este Workspace de detalles que ya aparece creado es un nuevo Workspace que es una pantallita. Vale. El Workspace está creado, lo que pasa que no está asignado a ninguna tecla. No hay forma de que pulsando el 5 aparezca este Workspace. Pero esto se hace fácilmente porque aquí, en el apartado de, digamos, de funciones del Loop Deck, fíjate que tengo el apartado Workspace, bueno, diferentes, digamos, apartados de botones y aquí el Workspace que he creado, lo que hago es que directamente lo arrastro y lo suelto sobre el botón 5. Y entonces, ahora ya, pues bueno, o sea, ya queda asignado a este botón. Entonces, una vez que ya tengo este espacio de trabajo asignado o esta pantalla, por llamarlo así, asignado al 5, ya puedo arrastrar funciones. De manera que me voy al Capture One y, por ejemplo, si yo quiero funciones, por ejemplo, de enfoque, pues iría aquí al Sharpening. Claro, está todo en inglés, acuérdate. Y entonces tengo funciones de rotación, ¿vale? Y funciones de, digamos, de click. Esto, de cuando hacer click. Esto quiere decir que estas funciones, por ejemplo, el Sharpening Amount, la cantidad de Sharpening, de enfoque, y el Reset Sharpening Amount son típicas que, en pareja, o sea, juntas, pueden ir asignadas a la perilla. Y la perilla está dentro de este espacio de trabajo. Así que lo que puedo hacer es directamente desde aquí coger el Sharpening Amount y arrastrarlo sobre la perilla en cuestión y le digo que hay una, bueno, tiene una función asignada, pero sí que la sobrescribo. Y luego, el Reset Sharpening Amount lo suelto también sobre la misma perilla de forma que le asigno las dos funciones. Una cuando rote y otra cuando clique. Y ahora, por ejemplo, pues puedo asignar el radio, el Sharpening Radius, y el Threshold, o sea, el umbral. Fíjate que cuando hago esto, automáticamente aquí aparece un pequeño texto que me recuerda que a esa función, o sea, esta, digamos, esta perilla ahora tiene esta función. Esto, por supuesto, también aparece rápidamente en la, lo puedes ver aquí cuando pulse el 5, en la propia mesa de edición, o sea, que se actualiza al instante. De forma que, bueno, pues, digamos, en cuanto voy, digamos, utilizando, agregando estas funciones, pues nada, se va añadiendo. Así que ahora, pues bueno, lo que hago es que añado el reset, digamos, umbral, y el reset de radios, y ya tendría todas estas funciones. Y, por ejemplo, en el panel derecho, pues podría hacer lo mismo, pero con el noise reduction. Y entonces, por ejemplo, la reducción de ruido de luminancia, pues, por ejemplo, la puedo, digamos, agregar aquí, que es la principal, la reducción de ruido de color en el segundo, y el nivel de, perdón, de color, no sé si lo he hecho bien, y el nivel de detalle en el tercero. Y luego el reset de cada uno, pues, de nuevo arrastrarlo, este luminancia, reset de color, y reset de detalles. Y automáticamente, esto se agregará, pues, en la mesa, de forma que, como aquí puedes ver, que ya aparecen las funciones agregadas. Y ya está. O sea, a medida que vas modificando las funciones, ya directamente puedes entrar en Capture One y empezar a utilizarlo, pues, directamente. Es decir, vamos a verlo. Vale, y fíjate que ahora cambio al Capture One y, bueno, pues, ya, digamos, directamente, si elijo cualquier imagen, por ejemplo, pues voy a elegir, pues lo que sé, pues mira, esta de aquí, y la voy a, digamos, resetear. No, perdón, ya está reseteada. Y voy a cerrar el browser. Bueno, voy a abrir el browser y voy a mostrar todas las miniaturas. Pues nada, directamente, por ejemplo, cuando tengo las miniaturas, con las teclas de hacia abajo, derecha, izquierda, arriba, pues ya puedo moverme por la aplicación. Fíjate que, por ejemplo, cuando llega a la derecha, de vez en cuando, ¿ves? Como antes, por ejemplo, no ha funcionado correctamente porque a veces pasa esto. Y con el dial, pues rápidamente puedo, digamos, avanzar por las imágenes más rápidamente, ¿no? ¿Vale? Como puedes ver aquí. Entonces, una vez que, digamos, que tengo una imagen, por ejemplo aquí, hago un doble clic, lo abro y entonces, ahora directamente puedo, por ejemplo, si le marco con dos estrellas, fíjate, dos, tres estrellas, lo puedes ver aquí, aquí puedes ver en la esquina inferior derecha, que a medida que le voy tocando, ¿ves? El botón con las estrellas, rápidamente puedo irlo marcando, pues eso, directamente, ¿no? Con lo cual, pues ya ves que, de esta forma, sin necesidad de tener que coger el ratón, ir al sitio allí, a, digamos, a tocar, te olvidas del ratón y directamente con los botones de aquí, a dos manos o a una mano, pues ya vas haciendo todo. Claro, en el momento que te aprendas, que memorices, que interiorices, dónde están las diferentes funciones, es cuando el tiempo empieza a volar o mejor dicho, empiezas a volar tú y, digamos, y hacer mucho, a ser mucho más productivo en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo, por ejemplo, rotar la imagen, fíjate que, rotar a 90 a la derecha, 90 a la derecha, 90 y tal. Por ejemplo, antes añadí esta función de rotar que, lógicamente, con la, con la herramienta de rotar es con la que, digamos, puedes, o sea, digamos, rotar para enderezar la imagen y he asignado la función a esta perilla, pero no acaba de funcionar, no funciona bien. Seguramente en Mac funcionará bien o en Lightroom, pero mira, aquí tenemos un ejemplo de que, pues eso, que no funciona del todo bien. Entonces, en la pantalla 2 tenemos, pues funciones muy habituales. Por ejemplo, aquí es donde me he puesto, me he colocado yo, configurado las principales, que serían exposición, ¿ves? Además, fíjate que, otro detalle interesante es que, si haces los giros muy poquito a poco, la exposición también varía muy poquito a poco, pero si haces un movimiento rápido, o sea, acelera la velocidad y entiende que quieres hacer una variación muy fuerte. Así que, lo bueno que tiene esto es que, no tienes que estar mirando, digamos, cómo mueves el cursor y con el ratón, sino que te concentras directamente en la imagen. Entonces, ahora, por ejemplo, pues le doy más o menos exposición, el contraste, por ejemplo, se lo voy a bajar un poquito y, por ejemplo, pues voy a levantar las sombras y, por ejemplo, reducir un poquito las luces. Y luego, le voy a dar un poquito de saturación, un poquito así, tal que así, un poquito más saturada y un poquito de claridad. Y, bueno, pues en un momento dado, fíjate que, sin necesidad de usar el ratón, he hecho un ajuste básico bastante interesante. A partir de aquí, por ejemplo, pues qué podría hacer. Pues fíjate, por ejemplo, si ahora abro el browser, podría hacer una variante clonada para hacer, por ejemplo, autoajustes sobre ella o, por ejemplo, resetear los ajustes, en fin. Bueno, aquí tienes, pues eso, ya diferentes funciones. En la pantalla 3, recuerda que tienes, por ejemplo, herramientas para los niveles y el color, donde por ejemplo, podría ir a la Master Color Wheel y entonces fíjate que se activa esta y tengo saturación y tono. por ejemplo, si toco aquí y varío, puedo variar el tono general de la imagen, pero a veces pasa, ves, ahora por ejemplo ha pasado que ha debido haber algún pequeño fallo con el atajo de teclado que ha enviado la rueda y mira lo que ha ocurrido. No pasa nada, es simplemente que se ha cambiado a vista múltiple y parece que tiene varias imágenes seleccionadas. Bueno, selecciono simplemente una, pero bueno, no acaba de ir del todo fino. O sea, esto parece que hace algo más con la selección y bueno, en fin, tiene algunos pequeños, digamos, problemillas, ¿no? Pero por ejemplo, también puedes ajustar el balance de blancos directamente por aquí, aunque a veces, mira, este por ejemplo no funciona del todo bien y había, había, ¿dónde había? Uno por aquí que sí que funciona bien. Bueno, creo que lo he debido de cambiar. Luego, por ejemplo, también funciones que ya vienen configuradas de serie son y que nos pueden ir bien, por ejemplo, con fotos. Ahora, por ejemplo, fíjate que ha pasado que al tocar en alguno de estos mandos solo me sale una imagen porque se ha debido activar un filtrado. Así que lo que tengo que hacer es ir aquí y borrar todo tipo de filtrados para que salgan todas las imágenes. Y ya está. ahora, de nuevo, marco la imagen en cuestión y entonces, por ejemplo, con este puedo ajustar, bueno, en vez de esta voy a usar, por ejemplo, mira, esta otra porque entonces voy a actualizar el motor que veo que está digamos en versión antigua y entonces, por ejemplo, con el Keystone vertical, pues puedo ajustar, ves, la, digamos, fuga vertical y la fuga horizontal, también es muy interesante que lo hagas pues eso, visualmente, y pulsando se resetea aunque creo recordar que en este caso no funcionaba tampoco bien el reset, o sea, no acababa de funcionar. Y bueno, pues como estás viendo, claro, digamos, una vez que tienes configuradas todas las funciones la verdad es que se aprende bastante rápido a sacarle, digamos, el provecho, o sea, el proceso que lleva tiempo es el proceso de ver cómo tú vas digamos cambiando las funciones porque por ejemplo si me voy al software de configuración y te voy a mostrarte lo más grande para que lo veas con más claridad cuando yo quiero cambiar la función de alguno de estos botones lo que tengo que hacer es buscar aquí en el programa en cuestión en este caso el Capture One buscar, por ejemplo, lo que me interese, ¿no? Pues yo que sé, por ejemplo, pues por ejemplo cambiar de pestaña, ¿no? O sea, por ejemplo aquí en la 5 en la pestaña 5 pues por ejemplo agregar aquí o aquí arriba para las diferentes pestañas por ejemplo si quiero que digamos haciendo un clic vaya a una determinada pestaña pues por ejemplo podría decir que la pestaña Exposición fíjate que es el icono de clic pues por ejemplo lo arrastro aquí y le piso digamos la función de reloj que no me interesa tengo Exposición luego por ejemplo tengo la pestaña de Detalles aquí y la pestaña de color por ejemplo ¿no? y pues vamos a ver y la pestaña por ejemplo rápido entonces directamente no hay que pulsar ni siquiera un OK o un guardar es decir es directo fíjate que ahora mismo si miro la mesa cuando pulso el 5 ya tengo las diferentes pestañas y si me voy al Capture One pues como podré ver aquí te lo muestro vamos a ampliarlo un poquito para que se vea digamos con más detalle si me vengo aquí a la zona de las pestañas fíjate que si me voy a la pestaña de Exposición bueno si funciona bien ir a la pestaña de Exposición a la pestaña de Detalles y bueno en este caso veo que no acaba de funcionar bien por cierto que una de las cosas que no lo he comentado para que funcione el programa aunque vienen las instrucciones una de las primeras cosas que has de hacer para que Loop Deck conecte con el programa es a través de los atajos de teclado como te decía pero esto quiere decir que específicamente tienes que ir al menú de atajos de teclado y entonces en la ventana que aparece donde por defecto aparecen los digamos los atajos de teclado de por defecto del programa tienes que cambiar a atajos de teclado de Loop Deck y entonces se cargan los específicos para que el Deck la digamos la mesa le pueda mandar a Capture One y este reconozca pues las órdenes que le está digamos enviando como digo el soporte para Capture One Windows que es lo que yo uso pues todavía no está digamos perfecto más por culpa de Phase One que no por culpa de Loop Deck como comentaba bueno no es que sea más es que es totalmente por culpa de digamos de Capture One que es que no han puesto las herramientas para que esta gente puedan digamos tener una conexión directa con el núcleo del programa así que bueno no se puede achacar nada porque como digo en Macintosh sí que existe y funciona perfectamente con más suavidad pero no te lo puedo enseñar bueno pues para terminar simplemente decirte que te voy a dejar debajo enlaces donde podrás comprar el Loop Deck en el caso de que te interese tanto este como los otros modelos que tienen y créeme es yo ahora mismo la verdad es que no podría ya prescindir de él porque lo encuentro utilísimo o sea que vamos yo lo voy a tener en mi mesa desde ya y de ahí no se va a mover pues hasta aquí llega este vídeo espero que te haya parecido muy interesante si has llegado hasta aquí eres un auténtico entusiasta de la calidad de imagen me encanta tener seguidores como tú de verdad ojalá tuviera más si te ha gustado el vídeo déjame un like que por favor me ayudará a difundirlo a que llegue a más gente que pudiera estar interesada en saber sobre este vídeo y sobre este producto compártelo con tus amigos y conocidos en tus redes sociales me interesa mucho saber qué te parece te comprarías uno cómo lo utilizarías por favor déjamelo en los comentarios que estoy impaciente por leerlos ah por cierto que no se me olvide si quieres unirte a mi canal de telegram donde discutimos de temas candentes relacionados con los vídeos te dejo también el enlace abajo y bueno simplemente recuerda que la técnica no es el fin no es el fin en sí misma es el camino el camino para llegar a donde quieres a cómo plasmar eso que tienes en la cabeza finalmente en la imagen pues resultante así que espero verte en los próximos vídeos nos vemos hasta luego adeu si te ha gustado este vídeo te invito a que eches un vistazo a mi página web donde puedes ver los cursos que imparto los libros de fotografía que he publicado las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color así como mi galería de fotos bueno y si no te interesa nada de eso pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos y 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 Gracias.